Música Ya estamos a 5 días que el servicio de Metrobús empieza a cobrar $750 pesos por cada uno de los viajes. La población sigue molesta porque muchos de ellos van a duplicar su gasto, incluso otros van a gastar el triple o el cuadruple para transportarse. El servicio, dicen ellos, sigue siendo pésimo, sigue siendo ineficiente y van como latos de sardines. Esperemos a ver el resultado de aquí al 10 de junio, fecha en que van a pagar un costo de $150 pesos. Llegamos corriendo y luego hay unas colotas, se sube uno, no puede uno ni bajar ni subir. No es el precio que den el buen servicio, que metan más unidades. El que le hizo con fines electorales pues va a perder porque miren, toda la gente está descontrolada. Bueno, pregúntenle a todos, va a perder. Es pésimo porque no hay unidades, perdemos tiempo en lo que transbordamos de una línea a otra, se pierde demasiado tiempo. La gente no está más contenta ni con el precio porque tenemos hijos. Y eso, somos con tres hijos, el salario no sube, nos están imponiendo, nos imponen que vengamos en esta ruta, no hay otro servicio. Antes gastaba yo $15 pesos en dos pasadas, ahora voy a gastar en dos pasadas. La calidad de vida de las personas, que es eso de estar ahí todos amontonados, no hay calidad de servicio. Las personas obviamente ya no quieren ocupar el servicio público, se presta que se realice, bueno que se ocupe más transporte particular y eso va contra los sentidos que ha expuesto el gobierno estatal para ocupar el transporte público. Ya nadie quiere ocuparlo, pero por necesidad tenemos que hacerlo y estar completamente lleno. Yo vivo en Hacienda de Santa Clara, tenía que tomar antes nada más un camión para llegar al Paseo Bravo, ahora tengo que tomar dos, la alimentadora y la línea troncal y pagar más. Es un servicio, la verdad, pésimo, nunca se va sentado uno y es horrible la verdad. Llevan cuatro veces que me manosean y ni cómo pedir ayuda. Y te volteas y ¿qué haces? Son varios hombres a veces que están a tu alrededor y ni cuenta de edad si bien fue. Y ahorita me acaban la mano, o sea, y pides ayuda y te dicen es que no podemos hacer nada. ¿Los de aquí? Le dije a la señora y te me dice que no, que no pueden hacer nada.